¿Qué es el boleto que permite viajar gratis a la escuela? En el local 40, que está en el primer piso, ahí hay cuatro terminales para hacer las tarjetas nuevas, en el caso que sea, o para recargar las tarjetas que ya están en uso. Es de lunes a viernes, de 8 a 16, y bueno, los requisitos, básicamente, en el caso de los alumnos nuevos, hay que recordar que el programa de accesibilidad socioeducativo comienza en la edad de cuatro años, que es cuando es obligatorio el jardín de infantes, y es hasta universitario. Son todos los establecimientos de gestión estatal y para alumnos becados de colegios privados. La condición para el caso de los nuevos, en primera instancia hay que entrar a la página del pase, registrarse con un usuario y una contraseña. Antes de ir allá. Eso hay que sacar el turno antes de ir allá. Los turnos son cada cinco minutos, a partir de las ocho de la mañana, porque el trámite es rápido, por eso le pedimos puntualidad. Y nosotros tenemos, al tener cuatro máquinas, aproximadamente hacemos 400 tarjetas por día, renovamos o nuevas. Perdón, la página es www.pase.tandil.gov.ar Exacto. Pase.tandil.gov.ar En el caso de los alumnos nuevos, aparte de ir al alumno en persona, porque hay que sacarle una foto, tiene que llevar su DNI y la fotocopia. En el caso de ser menor, porque en el sistema puede hacerlo un adulto mayor, en el caso del menor tiene que ir acompañado por un adulto y llevar el certificado de alumno regular, que es la condición fundamental tanto para hacerlo nuevo o para renovar la tarjeta que está en uso. Sergio, para alguien que nunca estuvo en el sistema, vos tenés que sacar el pase y te encontrás con que tenés que poner un DNI y la contraseña. No, primero registrarse al sistema. Ah, primero vas a eso que quería preguntar. Y ahí te va a pedir una serie de datos, este, lógicamente el colegio que va. Acá está, DNI, apellido, nombre. Vas avanzando con eso. Fecha, bien. Acá le pones una contraseña que quieras. La repetís. Y ahí, ya estás dentro del sistema. Estás dentro del sistema. Lógicamente con ese usuario que es el DNI de cada uno. Ajá. Y la contraseña que es la que volcaste ahí, ingresás al sistema y hay una solapa dentro del sistema que te permite solicitar. Y ahí te da la plantilla con el horario y el día. El DNI de cada uno, porque es el debate de cada año. Sí. Es el del mayor que acompaña al menor o del menor. También hay que aclararlo, y esto hay que decirlo, porque nosotros en el año 2016 hicimos un blanqueo de claves porque había una serie de ruido. Y en ese caso, si el usuario es viejo, digamos, y ya tiene, está ingresado en el sistema y no cambió su clave, ingresa con el DNI en el usuario y en la parte de la clave, la clave es el mes y el año de nacimiento. En el caso que hayan nacido en agosto del año 81, la clave es de cuatro dígitos, es 0881. Eso lo vamos a repetir después, si te parece. Sí, no tengo ningún problema. Porque es importante. Inclusive yo les voy a dejar acá, para que ustedes lo tengan. En el caso de los nuevos y de la recarga está todo muy claro. Pero el usuario es el del adulto mayor, el DNI. Y la clave, repito, es el mes y el año de nacimiento. Mes y año de nacimiento. Si él nació en agosto del año 81, la clave es 0881. Yo estoy poniendo la mía acá, para memorizar. 0371 ponga la mía. Sí, está medio grande para el pase. No, pero no. Igual cualquier duda, lógicamente que las dos oficinas están abiertas. El sumo está abierto todo el año. El pase abre el lunes. Y en las dos oficinas hay gente que puede explicar esto, o puede también ingresar al sistema y lo hemos hecho, sacarle el turno también. Sergio, ¿están solamente ahí en la Galería de los Puentes? En la Galería de los Puentes. No va a haber, este año por ahora, no va a haber Teatro del Fuerte. No, no. Ya el año pasado lo manejamos muy bien. Ahí reestructuramos la oficina y gracias a Dios no tuvimos grandes aglomeraciones de gente. Recordemos fecha de inicio. El fecha de inicio es el lunes 19. El turnero ya está abierto. Ah, o sea que pueden sacar turno ahora. Ya pueden sacar turno. Sí, lo que le pedimos es que saquen turno sabiendo de que la constancia de alumno regular, porque si no desperdiciamos un turno para otra persona y si no tiene la constancia no podemos ni renovar ni hacer el carnet nuevo. Hay escuelas que ya están dando el certificado y otras que todavía no. No. O sea, hay que esperar a que la escuela sepan cuándo van a tener el certificado para sacar el turno en función de eso. Porque la mayoría todavía no te lo están dando. Sí. En el caso hay colegios que dan a veces certificado de inscripción. En esos casos nosotros lo que hacemos es cargarle una cierta cantidad de viajes, que son 30, como para que los primeros días puedan ir al colegio hasta que consigan el certificado definitivo. Bien. Bien, perfecto. Bueno, después queremos saber un poco cómo está funcionando todo el sistema. Teníamos una pregunta que, bueno, no sé si será posible responderla, pero tiene que ver con el porcentaje también que se quedan los kioscos a la hora de vender la tarjeta. Esto va a aumentar y de recargarla. Mirá, en el año 2016, allá por marzo, se les dio medio punto más. Ellos percibían un 1% y se les llevó al 1,5. Desde ahí, lógicamente, no se han producido ningún tipo de incremento. Y creo que allá por diciembre presentaron una nota por mesa de entradas al secretario de gobierno y la cual fue respondida de que cuando tengamos la nueva... Porque hay que también decirlo, el sistema de recarga lo manejan... Está concesionado, lo manejan tres proveedores que ganaron una licitación. Esa licitación termina en marzo, primeros días de abril. Y bueno, esa fue la respuesta que le hizo el secretario de gobierno y, bueno, lógicamente se estudiará. Más allá que nosotros desde un principio siempre lo dijimos que esto era un servicio que dábamos a través de terceros. O sea, para que ustedes lo entiendan o para que el oyente o la audiencia lo entienda, es como el cigarrillo. O sea, nosotros tenemos muchos kioscos en lista de espera y no lo decimos por la gente que está ahí. Nosotros no decimos que no tengan que ganar más y agradecemos todo lo que hacen y toda la atención que tienen con la gente. Pero desde un principio la voluntad de esto fue que tienen un servicio y que ellos también tuvieran una ayuda de que la gente entra a cargar su tarjeta y, bueno, puedan llegar a vender, como muchos kiosqueros lo hacen, vender productos que tienen ellos. Corre. Vamos a reiterar una vez más, Sergio, porque nos preguntan, ¿se registra al sistema con los datos del adulto? Sí. Volvamos. Primero se registra el dato del adulto. Y el mismo sistema, cuando vos vas, te va a llevar a que en algún lugar vas a registrar el dato también del alumno y es ahí donde te abre la solapa para que vos puedas sacarlo. Pero para entrar con los datos del adulto. Siempre los datos del adulto mayor. ¿Entrar a dónde? Dice alguien que prendió la radio ahora. Entrar a www.pase.tandil.gov.ar. Repito. Sí. En el caso de los nuevos, y ahí lo ven en pantalla, dice registrarse al sistema. Registrarse al sistema. En el caso de los... En el caso de los... Registrarse al sistema. Ahí está. Y ahí llenás todos los datos... Del adulto. Del adulto, siempre. Hola, la tarjeta PASE. ¿Sirve para cualquier colectivo? Mi hija empieza la universidad y tengo dos colectivos cerca. Gracias. Sí, la tarjeta PASE es doble monedero. O sea, a 11,62, que es el precio del boleto plano, la puede estar usando hoy. El 5 de marzo, se levanta el sistema de nuevo y comienza a funcionar a valor, en el caso del universitario, al 50% del 80% del valor del plano, que es 9,30 y el subsidio para el universitario es la mitad, el 50%, que es 4,65. Perdón, también para la universidad necesitan el PASE. ¿Sí? Sí. La tarjeta amarilla. No, perdón. La tarjeta blanca con el fondo rojo que dice PASE. Correcto, la PASE, no es que solamente van con la sumo. Ahora van a llegar algunas otras preguntas que te vamos... La sumo, posiblemente haya chicos que están haciendo el curso de inscripción en la universidad y estén manejándose con la tarjeta amarilla, que el padre lo dejó acá estos días para ayer y, lógicamente, se está moviendo en el colectivo a un valor de boleto plano. Queda claro. A partir de que el alumno ese quede ingresado y pueda ingresar y anotarse en las materias, que se llama el sistema SIU Guaraní, que va a poder ir al PASE y hacer gratuitamente su tarjeta y ahí va a pagar él, en cualquier puesto de recarga, 4,65. El 50% restante es el subsidio que le da al Estado. Correcto. Paola preguntaba, ahora sí hablamos de la tarjeta sumo, la amarilla, la que usamos para ir en cole o para estacionar. Se trabaja o se trabajaba mucho para tratar de hacerla compatible con la SUB, la de Buenos Aires, la SUL. ¿Cómo vienen esas cuestiones, Sergio? Bueno, igualmente ya el Secretario de Gobierno hizo algún tipo de declaración. Nosotros viajamos el 19 de enero con el ingeniero Terucci, con el doctor Pisani y con el doctor Romano al Ministerio de Transporte y simplemente, bueno, fuimos también de los primeros interesados en cómo va esto porque hay una resolución que es definitivamente hay que ir al GPS Nación Servicios, que esto sería, con los vencimientos hay una resolución que sería dentro de este año para comenzar el primero de enero del año que viene. Pero dentro de esa reunión también surgió la posibilidad de que directamente, no como antes que era para ciudades de 200.000 habitantes para arriba, sino que poder tener la posibilidad de directamente mudarnos al SUB. Nosotros hay que recordarlo, tenemos un contrato vigente con la empresa prestadora del servicio del sistema electrónico sumo que tenemos hoy, que se llama EICOL, que vence en noviembre del 2019. Así que, bueno, realmente nos vinimos contentos porque no tenemos apuro, como parecía, para dar una respuesta, sino que tenemos todo el año para estudiar. ¿Qué pasa con los subsidios mientras tanto que reciben los colectivos? No, los subsidios, por eso era la preocupación nuestra. ¿Lo seguirían recibiendo? Los subsidios siguen como hasta ahora, sin ningún tipo de inconveniente. Y la condición sería que cuando venza la concesión con EICOM, Tandil cuente con el sistema SUBE. Sí, que eso ya viene paquete cerrado, o sea, ellos instalan todo y nosotros nos mudaríamos al SUBE con la ventaja de tener todas lo que es las tarifas federales, que en el otro caso nosotros tratábamos de homologar, pero no hay ninguna... Sí, para jubilados, para... Jubilados, es combatiente de Malvinas, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, plan progresar... O sea, todos esos tienen una tarifa diferenciada que hoy... 55%. Claro, que hoy en Tandil no la tenemos. Perdón, Paola, no quiero monopolizar, pero quiero preguntarle esto. Vos dijiste que ellos vienen e instalan todo, ¿y el costo del equipamiento? No, todo corre por cuenta de ellos. Lo hacen ellos, o sea, el transporte no tiene que poner nada en ese caso. No, por lo que entendimos nosotros ese día, no. No, porque se habla también de toda la inversión que llevó la cuestión y el sistema de sumo, que es también una picardía, ¿no? Sí, sí, totalmente, aparte hay que decirlo esto, y el sistema está funcionando muy bien, por eso nosotros lo primero que queríamos era homologar y recibir los subsidios de esto para que la gente se vea beneficiada. Pero bueno, realmente este fue el tema de la reunión, no solo nos pasa a nosotros, sino que le pasa a Tucumán, a Mendoza, y bueno, entraremos en un cronograma de acuerdo a la decisión que tomemos para el año próximo y tendremos que estar 90, 120 días trabajando con los dos sistemas. La transición. La transición para que luego pasara al subeo, ¿no? Sergio, nos decías que está ya funcionando todo bien, ¿qué pasa? Hubo muchos reclamos en algún momento con los paneles solares, que se quedaban sin batería los aparatos, las máquinas, ¿eso está funcionando bien? ¿Tienen mucha queja? No, no, para nada. Se ha ajustado muchísimo, las baterías, se han cambiado baterías, hay un proyecto de la empresa EICON de cambiar los paneles solares por algunos un poquito más grandes, pero realmente nosotros tenemos un sistema ahora en la oficina que vemos todas las mañanas cuando ingresamos, vemos si algún parquímetro no está funcionando y realmente, no, lo único que sí, y hay que decirlo, tenemos mucha maldad y mucha agresión porque los parquímetros a través del prestador de servicio técnico se reparan constantemente, pero bueno, los grafitean, rompen pantallas, el otro día se robaron un panel solar, que realmente no sé para qué lo quieren, pero bueno, estamos el día a día. Y ustedes consultan en las cámaras de... El prestador no se ha agotado todavía, pero... ¿Consultan en las cámaras de seguridad de algunas cuadras? Sí, sí, el otro día, por ejemplo, fue enfrente a Zafa. Los vándalos. Y bueno, justo en ese caso estaba enfocada para otro lado de la cámara, pero bueno, estamos tratando de ver si los podemos ubicar. Creo que el vandalismo, bueno, que existió lamentablemente siempre, es la manera de combatirlo, ¿no? Que se focalice la persona en quien es y lo pague. Sí, para Navidad, para Navidad, no sé, si quieren después lo tengo, tengo una foto, para Navidad era una cabeza de chancho, que hay Michael 600 arriba de un parquímetro, realmente, este... Es, este... No entendemos estas cosas, pero bueno, pasa. Perdón, una cabeza de chancho cortada le habían puesto ahí arriba. Sí, después si quieren, te pido la foto para que lo vean. Ah, pintoresco. Sí, realmente, sí, cómico, pero bueno. No da para otra cosa. Algunas preguntas, ya con esto vamos cerrando, obviamente preguntas del pase. Pase, ¿eh? Hola, buenos días, mi hijo ya tiene la tarjeta pase. Y recién saqué el turno para renovarla y recargarla. Parece que han visto acá, ¿eh? Entraron. También tiene que ir acompañado con un mayor, dice Andrea. ¿Es nuevo? No, ya estaba. Dice, mi hijo ya tiene la tarjeta. Ya tiene la tarjeta, no. ¿Recién saqué el turno? ¿Puede ir solo? Puede ir solo, en el horario lo van a estar llamando. A partir del... O sea, cuando haya sacado el turno. El día que sacó el turno, a esa hora, lo van a llamar por nombre y apellido, él va con su tarjeta y su certificado de alumno regular y en 5 minutos se... No te olvides, Andrea, que tiene que tener el certificado de alumno regular. Probablemente ojalá sea una escuela que ya lo esté entregando. Exacto. ¿Eh? No hay problema, ya debe ser grande el nene, ya se debe arreglar solo. No sé si queda alguna otra pregunta. No, no quedan más, pero vamos a aclarar que entonces a partir del lunes 19 de febrero, de 8 a 16 horas, van a estar ahí en la Galería de los Puentes, en el primer piso está para el sistema de paz. Primer piso, oficina 40, el teléfono que yo incluso se lo dejé acá, es 444-2432, y cualquier consulta por mail, está el mail de la oficina de la dirección que es sumotandil.gmail.com Muy bien. Sergio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, gracias por invitarme y poder difundir todas estas cosas que realmente es un programa que viene del 2013, que esta gestión a través del Intendente Lungui logró una ordenanza que realmente hay que decirlo es innovadora y pionera en varios lugares del país y que beneficia a muchas familias en la parte económica. Perdóname, lo nombraste a Lungui, te tengo que preguntar esto. ¿Cómo te cayó esta posibilidad que bueno, desde Tandil no se adhiere a que familiares de funcionarios no estén más trabajando como, digamos, sugirió y está implementando Macri a nivel nacional? Yo creo que... ¿Cómo te cayó? Mirá, yo hace 6 años que estoy en la gestión, siempre muy tranquilo con mi trabajo, como lo he hecho en todos los lugares, siempre digo que tengo 33 años de aporte y he laburado toda mi vida, sé lo que hago, lógicamente me van a sacar por no hacer o por hacer mal las cosas, pero no por portación de apellido, seguramente, y bueno, yo trabajo para la gestión, lo único que puedo decir, sí, soy portador de apellido y orgulloso y honrado de esto y tanto yo como mi primo, yo igualmente abierto, o sea, el intendente tenía que hacerlo, yo no tengo ningún inconveniente, nunca voy a estornar en nada, pero que se quede tranquilo la gente, que nosotros trabajamos por el bien del ciudadano, desde el intendente y todos sus funcionarios, así que nada, sí, lógicamente tuve preocupación porque tengo una familia, tengo mi vida, pero totalmente tranquilo, Claudio, si tuviera que empezar de nuevo con otra cosa lo haría, como me conoce la gente, así que nada, y por eso también me dejé la barba. Por las dudas. Para que se lo identifique. Por las dudas. Gracias, Sergio, muy amable. Gracias a usted en cualquier momento. Sergio Lunghi, responsable del sumo y del pase, charlando con nosotros. Muy bien, nosotros nos vamos a una pausa. Ya seguimos.